Y hola gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, cracks. Bienvenidos a un video más para el canal. Bueno gente, este video es corto para mostrarles lo que llegó el día de hoy, gente. Lo que llegó el día de hoy que nadie se lo esperaba, cracks. Nadie, ni yo me lo esperaba. Entré al juego y miren lo que nos encontramos aquí. Esta parte de aquí se bubeó, no sé por qué, pero miren aquí en anuncios. Miren gente, la ruleta de la suerte, cracks, que nadie se imaginó que iba a llegar con el pase. Ahí le tienen descuento. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar, cracks. A ver cuántos descuentos nos sale. Ya saben que Garena, aquí te puede tocar hasta con 9 diamantes, pero Garena lo hace que si tú recargas mucho te va a tocar un pésimo descuento. Así que te recomiendo, mi recomendación para que te toque un buen descuento es que primero le gires y luego recargues. Ah bueno, me tocó 75 cracks. El pase me va a costar 150, yo tengo 108 diamantes. Bueno gente, ya saben que esto fue todo por el video de hoy, gente. Un video muy rápido. Ya saben que si ustedes no tienen diamantes, lo que les recomiendo es que primero le giren y luego recarguen para que les toque un buen descuento. Y bueno gente, ahora sí, esto fue todo por el video de hoy, cracks. Aprovechen esta ruleta que creo que va a durar solamente hoy día porque ya está terminando el pase. Así que esto fue todo por el video, cracks. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan videos informativos como este. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau. 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 Chau.